La muerte Si, estamos escuchando RBD mientras tomamos la escena final del eclipse El tour Maldita sea, no es culpa de nosotros, es culpa de la radio Por favor, danos tu mensaje final, Preacher Yo sugiero que usted se caiga en su madre Gracias Reportando para Borachito.com Con Me Guzmán Y el Preacher Ricardo Ricardo Eso es así